El pasado 21 de junio, cuando el presidente de la República, Daniel Novoa, presidió la ceremonia de inicio de obra de la nueva prisión, que va a estar ubicada en el sector de Santa Elena, exactamente muy cerca de la comuna Baja Chanduy, para la mayoría de ecuatorianos esto lo recibieron con mucho agrado, porque es una forma, una medida de que los presos de alta seguridad estén en esa cárcel, conociendo la realidad de los temas de seguridad que vive actualmente en el país. Sin embargo, hay un grupo de comuneros que se oponen a la construcción de esta. Precisamente para dialogar sobre el tema, saludamos a Donald Raimundo Cabrera Villón, él es comunero de la comuna indígena Baja Chanduy, y además delegado al Sistema Provincial de Áreas de Conservación y Usos Sostenibles de la provincia de Santa Elena. ¿Cómo está Donald? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y un saludo a Radio Morena y a todos los que escuchan este emisor. Usted está en Catomidia, el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Donald, para todo el país. Mucho gusto. Un saludo. Señor Cabrera, ustedes presentaron una medida cautelar con la que esperan frenar la construcción de esta prisión, pero ¿cuáles han sido los avances en materia legal sobre esta medida cautelar presentada por ustedes? Cuéntenos. Muy buenos días. Sí, efectivamente, nuestra comuna, la persona que los representa, que son el cabildo de la comuna de Chanduy, que interpuso este recurso para frenar este asalto al territorio y esta pretensión por parte del gobierno de destruir un bosque nativo, del que ya hemos hablado en varias y el país conoce, de que es un asalto al derecho de las comunidades del derecho colectivo y que se lo ha realizado de una forma ilegal, que está basado en una adjudicación forjada del año 2017, el mismo que hemos, como comunidad, hemos impugnado, pero no se nos ha escuchado. Y hoy vuelve el Estado, el gobierno central del presidente Daniel Novoa y su representante, en este caso el director del SNAI, diciendo que la propiedad del Estado donde se ha comenzado a construir la cárcel, les pertenece. Señor Cabrera, ustedes afirman que tienen documentos que les acreditan la titularidad ancestral de estas tierras. Usted menciona de que no han logrado ese acercamiento con el presidente. Le pregunto, quizás con otro funcionario o quizás con el gobernador de la provincia, ¿han tenido ese acercamiento con él? Es que esa es la contradicción de este gobierno. Por un lado dice estar socializando el tema con las comunidades, la construcción de la cárcel, y por otro lado declara de reserva. ¿Cómo puede asegurar el gobierno? Y ahí nos engaña, insulta la inteligencia de los ecuatorianos al decir que todo está de acuerdo a los procedimientos que establece la ley. Nunca se nos ha atendido. Y la propiedad, el documento que ellos dicen tener, que es del Estado, se basa precisamente en una acción administrativa por parte de la alcaldesa de la ciudad de Santa Elena, de la provincia de Santa Elena. Y ellos dicen que es la alcaldesa la que ha otorgado el terreno para la construcción de la cárcel, porque ni siquiera ya este terreno, que es ya de conocimiento nacional, no se lo estaría construyendo donde dice que, entre comillas, es propiedad del Estado, sino en otros lugares, que es dentro de un bosque nativo y de la propiedad de la comuna Baja del Chanduy. Esto hay que dejarlo muy claro. El gobierno jamás, créamelo, jamás podrá comprobar que donde ha comenzado a construir la cárcel es propiedad del Estado, porque todo es infamia, todo es mentira. ¿Y ustedes pueden comprobar que estos documentos que ustedes tienen realmente sean acreditados con esta titularidad como ancestral, como usted bien menciona, señor Cabrera? Tenemos nuestros documentos, nuestras escrituras ancestrales, que de acuerdo a la historia de dominio, data del año 1560 y vueltos a revivir en el año de 1927. Tenemos nosotros nuestros linderos, tenemos nosotros nuestros límites, tenemos nosotros, porque siempre las comunidades nos hemos manejado de una forma participativa. Tenemos las actas de transacción debidamente inscritas en el registrador de la propiedad, donde dice hasta dónde llega el límite de tal comuna y dónde comienza el límite de la otra, donde interviene además el Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Y qué dice el Ministerio de Agricultura? ¿Han tenido acercamientos con ellos? El mismo gobernador, estimado, ha manifestado que efectivamente existe irregularidades por boca de él, que efectivamente hay algunas situaciones, hay anómalas en cuanto a la adjudicación donde se basa el gobierno para decir que es propiedad del Estado. Señor Cabrera, ¿cuántas familias se verían afectadas en total con la construcción de esta cárcel en el sector de Baja de Chanduy? Le pregunto para conocer realmente si corresponden a la comunidad indígena de Baja de Chanduy o también se suman otras comunidades comunas, aledañas a este sector. Dentro de la comuna Baja de Chanduy, su territorio, quienes hemos venido y sufructuando el bosque, el predio, la envidia, somos alrededor de más de 20 familias, por Dios, que nos vemos amenazados de ser desplazados de nuestro territorio, lo cual es un delito. La Constitución lo prohíbe. Artículo 57, el Estado garantiza el no desplazamiento de las comunidades de su territorio de posesión ancestral. Le pregunto porque, se lo pregunto, señor Cabrera, porque el sitio de la nueva presión está, pues, según en la rueda de prensa que dijo el señor presidente, de que estará monte adentro, 20 kilómetros, y al parecer, se lo digo honestamente, de que no pareciera que va a haber marcha atrás, porque de hecho ya empezaron con la remoción de los bosques y también de los árboles nativos, para precisamente crear estos caminos aledaños para la construcción de la misma. Esta es una actitud prepotente. Este es, de parte del gobierno, de no poner el ejemplo del respeto a los derechos de la gente de a pie, de la gente pobre, de las comunidades indígenas de este país. Y no es la primera vez. Ya hay antecedentes de esta prepotencia por parte del gobierno, a la que nosotros rechazamos de manera firme y categórica. Y no tenemos miedo, porque nosotros, las comunidades, somos organizaciones que históricamente hemos defendido el territorio y la naturaleza. No para beneficio solamente de 20 familias, de una comunidad, sino en este caso de la provincia, del país y del planeta. Un bosque nativo con especies endémicas propias, no lo van a encontrar en otro bosque. Un bosque con especies en peligro de extinción. Esto es una actitud realmente más allá de criminal. Desaparecer toda esta riqueza, este patrimonio natural y además cultural. Porque el río de las negras, que es el que rodea este bosque, es el que nace del cerro de las negras donde se encontró el tótem San Biritute, de la comunidad indígena de Zacachún. Toda esta riqueza arqueológica, este patrimonio cultural, se lo quiere desaparecer y de manera fraudulenta, ilegal. Señor Cabrera, me gustaría para finalizar la entrevista. Usted mencionó de que hay mucha riqueza natural, incluso arqueológica, en este sector precisamente. Pero le pregunto a usted, con esta deforestación que ya está habiendo, con los trabajos que ya iniciaron, ¿qué significa esto para el ecosistema en el país? Un daño realmente y una desaparición, una extinción de los pocos ecosistemas que nos quedan al Ecuador. Y que nosotros, como ecuatorianos, algún llamado a todos los ciudadanos, donde estamos hablando ya no de un calentamiento global, sino de hervimiento global, donde ya experimentamos niveles de calor en este año, gracias a Dios, no fue por muchos días, porque si se hubiese alargado el tiempo de calor, estaríamos lamentándonos aún más. De ahí la importancia a los jóvenes del Ecuador a seguir apostándole al respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Nosotros estamos siendo criminalizados. Quiero aprovechar. Tres comuneros de la comunidad indígena de Bajada de Chanduy fuimos llevados, venimos siendo perseguidos por la justicia, por defender el territorio y este bosque. Ahora se suma el gobierno. Señor Cabrera, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Señor Cabrera, gracias por habernos acompañado. Estaremos al pendiente de lo que suceda más adelante con este inicio de la obra de esta prisión en el sector de Santa Elena. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Bien, este fue el diálogo junto a don Raimundo Cabrera Villón, el excomunero de la comuna indígena Bajada de Chanduy.